El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se pronunció y se emitirán sanciones a quienes hicieron las amenazas de muerte por parte de los interculturales. Luego de que los interculturales lanzaron amenazas de muerte contra empresarios a los que responsabilizan de los enfrentamientos en el sector de Pailitas, en Guarayos, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, advirtió con activar procesos penales contra los sectores que estén instigando a la violencia en el área del conflicto. Expresamos y manifestamos que no vamos a tolerar ningún tipo de actividad delincuencial venga de donde venga. Si hay personas que están cometiendo una apología, un delito o están adecuando su conducta a un tipo penal, van a tener las consecuencias correspondientes. Asimismo, la autoridad gubernamental señaló que los terrenos en conflicto son tierras fiscales del Estado boliviano. Segundo elemento, las tierras que se están disputando entre empresarios privados, interculturales y campesinos son tierras fiscales no disponibles. Por tanto, cualquiera de estos grupos, sean empresarios, sean comunarios, que se encuentren en el lugar van a ser aprendidos en flagrancia por el delito de avasallamiento. Una vez más manifestamos, sean empresarios o sean comunarios que se encuentren en estas tierras, porque estas tierras no son del gobierno nacional, no son de los empresarios, no son de los interculturales, no son de los campesinos, son tierras de todo el pueblo boliviano. Por tanto, el Estado se va a hacer cargo de todas estas tierras y el Estado va a definir qué hace con esas tierras. Tras el enfrentamiento registrado el sábado, donde un hombre perdió la vida y varias personas resultaron heridas por disparos y golpes con palos y piedras, durante la pasada jornada los interculturales lanzaron amenazas de muerte contra empresarios, a quienes los responsabilizan de lo ocurrido durante el fin de semana. Y desde la Asamblea Legislativa, piden un alto a la violencia por el conflicto de tierras que se vive en Guarayos. Tienen que calmarse y no estar en esa situación. Obviamente que eso afecta a mi organización, que somos de larga data, tenemos más de 50 años de vida, hemos sido revolucionarios, luchadores y seguimos siendo, pero entrar a cosas privadas o por lo menos que está en litigio a malas, nunca lo hemos hecho. Por su parte, la senadora Virginia Velasco exhorta a las investigaciones para reducir los hechos de violencia por los abasallamientos en estos territorios en disputa. Somos respetuosos de las leyes, así que no hay ninguna persona pueda tomar por fuerza pública o querer empoderarse, ¿no? De ninguna manera, más al contrario, debemos respetar la constitución y las leyes. Y el ministro del Gobierno desplegó 100 efectivos policiales en San Julián para evitar mayores enfrentamientos. Miembros de la Federación de Comunidades Interculturales de San Julián del Norte y comunidades afiliadas al centro de Pailas, las Londras emitieron una resolución en la que condenan de muerte a empresarios, que según ellos son los responsables de los enfrentamientos por tierras. En ese sentido, es importante llamar a la reflexión y exhortar a la dirigencia que debemos dejar esas posturas y esas actitudes. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte, vemos que la forma de hacer política en nuestro país se ha vuelto mediante la confrontación, el enfrentamiento. En ese sentido, es que repetimos ya lo que nuestro hermano ministro había anunciado, de que la policía va a estar en el lugar para realizar las tareas de seguridad, de mantenimiento del orden público. Ante esto, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, señaló que existen 100 efectivos policiales desplegados en el lugar para evitar más enfrentamientos. Se ha desplegado ayer un contingente policial al lugar. Son aproximadamente más de 100 efectivos policiales los que van a realizar tareas de restablecimiento y mantenimiento del orden público. Sonido de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, señaló que existen 100 efectivos policiales de Seguridad Ciudadana,